El festival se va a celebrar del 12 al 22 de julio en la emblemática plaza de la Catedral de Almería que se va a convertir en un inmenso tablado flamenco con figuras de la talla de Estrella Morente, Maite Martín, Rocío Márquez y Antonio Reyes. Aderezado todo ello con el baile, el ballet de Víctor Ullate, de Daniel Doña y de Eduardo Guerrero. Estrella Morente es por derecho propio uno de los nombres más importantes del flamenco en la actualidad con la misma inquietud y el gusto a la hora de cantar que tenía su padre, el inimitable Enrique Morente. Maite Martín, cantaora barcelonesa de sobria trayectoria, dotada de una voz profunda y con amplios conocimientos del género más clásico. Desde Huelva llegará Rocío Márquez, que ha agitado el cantejondo con una propuesta rusturista, trasgresora y algo más al sur de la gaditana chiclana. Vendrá Antonio Reyes, que viene a conquistarnos con su tonalidad afinada y su intuitiva capacidad de entonación y de compás. Una auténtica constelación de estrellas del mundo del flamenco, que se verá aderezada, como he dicho, con la presencia de un histórico de la danza, Víctor Ullate, y el talento de los componentes de su compañía, que nos van a presentar una nueva versión de Carmen. El Festival de Almería siempre está muy consolidado, o creo yo que está consolidado, porque ahí han venido todas las figuras del flamenco los mejores. Desde cuando yo era niño veía a Paco de Lucía, que era nuestro ídolo, ¿no? Y venía ahí a tocar la guitarra. Entonces, claro, todos los grandes guitarristas, todos los grandes cantadores de antes y de ahora. Entonces, claro, es un festival que tiene mucha importancia en Andalucía y en España.